Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown Te invito a comer, el amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los vallas que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby door de Victoria y si creen la taca Trépate encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi, ya llegó Bangel sin igual clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los vallas cuando ella se vino Quieren tumbar la puerta pero bro de la sino Señora oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le dan lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En la que le dan hasta abajo y no se quita Porque en Brasil todas son una bellaquita This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu boquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los vallas que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse grisa en la blanco Porque chinga como la patrona De su cumbito ella es la líder Los patitos, mi gilfigue Yo acabando con el diguel Y si paro dice sigue Se pone caliente como Astrid de porno Como Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti Por ti Cometo el delito que tú quieras, baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tu actriz de porno Tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles No calles Lo que sientes Si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial Yo la puse a gritar No hizo nada malo Pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito Yo le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama volaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el ser Si ella es guayaca me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Bellaquita